¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 2016, DC Comics presentó como propuesta de publicaciones una línea basada en personajes de Hanna Barbera, empresa creativa que es propiedad también de Time Warner al igual que DC. La idea central consistía en tomar varios de los personajes más clásicos de la compañía, como los Picapiedra y Scooby-Doo, y darles un reinicio más adulto y atrevido, obteniendo series como Scooby Apocalypse y Future Quest, entre muchas otras. Y apenas el concepto general fue posicionado, DC optó por utilizar sus propios personajes para dar vínculos y empuje a esta muy distinta faceta de Hanna Barbera, la cual recibió el nombre en su momento de Hanna Barbera Beyond. DC conoce a Hanna Barbera, ha contado con tres camadas de números únicos hasta el momento, salidos de forma anual en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Cada camada consta de cuatro números únicos a manera de crossover, y el material que tenemos aquí el día de hoy es el inicio de todo eso. La portada que nos presentan para esta edición corresponde originalmente al Green Lantern Space Ghost Special número 1, y fue un total acierto haberla escogido para la edición. En la contraportada tenemos ocho ilustraciones correspondientes a los interiores del cómic, mostrando a los personajes DC y Hanna Barbera en diferentes lados. Vemos además el texto explicativo sobre lo que trata la obra, así como mención de lo que recopila. Son cuatro números únicos en total. El precio de la edición es de 230 pesos. Vamos a abrir el cómic y nos topamos con hoja de presentación, los créditos autorales y créditos editoriales, antes de iniciar con el Booster Gold Flintstones número 1. El primero de los especiales hay que decir que sin duda es el más débil, cosa un poco extraña, ya que la premisa de usar a Booster Gold como viajero del tiempo y visitar la época de los Picapiedra se siente como una idea con cierto potencial, pero le faltó mucha fuerza para mantenerse. Supuestamente, Booster debe prevenir una invasión alienígena que ocurrirá en su futuro, y para eso debe transportarse a 20.000 años antes de Cristo. La aparición de los Picapiedra y el cómo se involucran en todo no se siente orgánico, y las risas y situaciones interesantes son ciertamente pocas. El cómic se percibe como hecho muy a la carrera. Otra cosa notable es que Booster Gold está escrito de manera más ineficiente de lo que normalmente lo ponen, cosa entendible si tomamos en cuenta el concepto del crossover, pero aún así se les llegó a pasar un poco la mano. Estos números especiales vienen acompañados de una historia de respaldo que puede o no ser un crossover, en este caso no lo es, más bien se trata de una historia de los supersónicos versión Hanna-Barbera-Beyond, la cual llega a sentirse un tanto oscura, y debo mencionar que definitivamente llegó a intrigarme mucho más que el relato principal. La historia que ocuparon como portada del recopilatorio se encuentra en segundo lugar, y es un match que queda bien desde el vamos. El fantasma del espacio es el superhéroe más simbólico que tiene Hanna-Barbera, y su historia posee demasiadas cosas en común con el universo de Green Lantern, así que todo te lo crees por completo. Fue escrita por James Tineon IV, y el arte es por parte del argentino Ariel Olivetti, quien sobresale de manera importante dibujando al fantasma del espacio. La premisa de la historia consiste en ambos héroes espaciales viéndose forzados a trabajar juntos para salvar a una raza alienígena. Me encantó leer todo esto, especialmente los paralelismos que sacan entre lo policíaco de sus funciones y el tipo de armas con base en energías especiales que ambos protagonistas utilizan. La historia a respaldo de este número en especial no es un crossover, pero al igual que la del número anterior, sobresale. Tiene como principales a Rough and Ready, un perro y un gato que protagonizaron la primera caricatura hecha por Hanna-Barbera en 1957. Aquí se les da un giro absoluto. Todo corre a cargo del ya legendario artista y escritor Howard Sheikin. En Adam Strange y Future Quest nos topamos con una historia de pérdida de memoria por parte del héroe de DC y viajes entre universos. La aventura entretiene mucho y creo que es la que posee más feeling de animación de todas. Puedo imaginarme algo así como una caricatura. Lo aquí mostrado se siente como complemento si has leído los números de Future Quest que llegaron a salir. Una idea que en su momento fue muy bien ejecutada. Juntar en una historia épica a los héroes aventureros de Hanna-Barbera dio muy buenos frutos. Aunque claro, en estas páginas el cast de Johnny Quest es quien se lleva el protagónico. Pero también contaremos con apariciones de Birdman, Dino Boy y los Herculoides. La historia backup de este número en particular sí es un crossover, aunque breve. Poniéndonos a Don Gato cayendo en Ciudad Gótica y topándose con Batman y con Catwoman. Vaya, era obvio que aquí íbamos a leer locuras. El dibujo no cuadra en lo absoluto si comparamos los estilos. Pero más bien, la idea en general es centrarnos en el supuesto nuevo universo de Don Gato. Así como en su origen y cómo llegó hasta Ciudad Gótica. Como último número especial tenemos el Suicide Squad y Banana Splits. Esta última es una franquicia que desentona un poco con la temática. Ya que recordemos que los Banana Splits no eran una caricatura realmente. Más bien, eran un show de botargas parte de Hannah Barbera a finales de los años 60's. Todas las demás propiedades aquí mostradas sí fueron caricaturas. La idea de este cómic es que los Banana Splits son arrestados en Los Ángeles. Y enviados a la prisión de Belle Reve. En donde Amanda Waller planea utilizarlos para rescatar al Escuadrón Suicida. Un poco apresurada toda la trama, pero pasable. Y un absoluto ejemplo de un crossover corto pero bastante promedio que logra su cometido. Como historia soporte, el último número del recopilatorio tiene como protagonista Snagglepuss o el león Melquiades como se le llegó a conocer en México. Su relato trata de ser una analogía histórica de la farándula estadounidense de los años 50's. Y muy como en las caricaturas de la Hannah Barbera, combinan a los animales antropomórficos con los seres humanos en su sociedad. A manera de extras, el cómic cuenta únicamente con algunos bocetos de las portadas correspondientes a los números aquí incluidos. DC conoce a Hannah Barbera. Es toda una bolsa bastante mixta de ideas y conceptos que en general pueden sentirse como experimentales. DC sabía en lo que se metía cuando tuvo la iniciativa de hacer algo así. Y hay que reconocerles que en su enorme mayoría, las historias te dan la impresión de un esfuerzo importante y notable por parte de los creadores para hacer que las cosas funcionen. Sin embargo, es entendible que esta antología no funcione para todo el público. En lo personal, sí la disfruté. Pero no la recomendaría a quienes no sean fans de los crossovers en general o a quienes no tengan cuando menos una idea muy básica de las propiedades de Hannah Barbera que aquí se muestran. Ya que la genialidad que posee la propuesta radica mucho en tomar los orígenes y ambientes que son familiares para nosotros con estos personajes y transformarlos en algo que pueda parecer mucho más serio y adulto. Si no cuentas con ese leve conocimiento previo, esto no funcionaría para ti. Pero si por el contrario, Hannah Barbera es muy de tu agrado, es por demás recomendable que le eches a esto un vistazo. Y bueno pues, en Comics Men, les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.